muy buenas chicos para los que estamos aquí en youtube vamos a empezar bloodstream of the night esta es la versión 1.4 osea que ya tiene bastante tiempo que sale el juego vamos a probarlo vamos a jugarlo y vamos a ver que sale de aquí venga he jugado bastantes metrovania de hecho metroid es uno de los mejores juegos que considero de mi infancia y vamos a ver modo rápido no ha empezado ya me están desbloqueando modo rápido venganza de los jefes desbloqueado el modo clásico modo aleatorio desbloqueado ahora puedo jugar con sangueto ahora puedo jugar con aurora ya me desbloquearon todo dice que ese es el juego de que se trata ha empezado a jugar ya listo balcamer dice black pero me tanto te digo gráficos y los otros idioma español idioma de voz japonés japonés o inglés chicos ponga y cristobal para que escoja la gente japonés o inglés o escríbalo en el chat japonés o inglés japonés o inglés sangre roja negra verde azul nada blanco magenta la banda azul celeste amarilla naranja roja roja per cambiar confirmar y volver no clips random black en el fragmento dice ponlo francesa pero no sale francesa cabrón clips random black al inglés o japonés dice xd en japonés en inglés a los controles no los quiero ver hasta que voy a empezar a jugar díganme nadie nadie decide bueno voy a bajarlos en japonés modos adicionales modo de mejor tiempo modo aleatorio venganza de jefe clip random black dice mejor ponelo en japonesa bien datos nuevos dice miriam nombre cristobal gamerr dice japon vamos a ponerle nombre llame claire bien vale si continúe el nombre si vale miriam shaketsu no se este es un modo especial para los jugadores que ya conocen la historia y la proyección de bloques si todavía no has terminado el juego principal te recomendamos que lo hagas antes de jugar con vos este es un modo especial para los jugadores que ya conocen la historia y la proyección pero no vale este es como miriam no normal difícil pesadilla no me dan las otras opciones clip random black dice se viene el juego piola cristobal gamerr es un juego metrovania ahora si de que se trata xd a menos 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 saludo suna rick si suna mi si sup el se saludo mar X Cristobal Gamer Dice Cómo explicar de mejor XD Clif Random Black Dice Es un juego de acción y plataforma Cristobal Gamer Dice Vale, o sea, subieron dos Miriam y me imagino que alguien más Cristobal Gamer Dice Es 12 supongo Miriam Dice Vale, Johan es el malo, ¿no? Pongo Vale, vamos a empezar Como el tutorial, algo así Supongo Ah, vale, es lo del barco, donde va a salir el monstruo gigante ese, ¿no? Clif Random Black Vale, ahí está Miriam Dice Modo Fadid activado Vale, Johan es, ¿estás seguro de que fue? No, no hay duda No estaría viva si no fuera por el estilo ¿Qué? ¿Qué es lo que se siente? Pero la verdad es Fabio Que el juego no se reputó hace 10 años, corrompió el mejor juego Quien quiero que sepa que lo siento Lo que te hicieron mis hermanos es impersonal No lo fue de ellos, no tuyo Uf, siempre nos cuidaste Pero Bueno, no lo digo, Johan es, tenemos que consultar a la gente de la mente Si Abel es responsable Cristobal Gamer Dice A ese es el tipo de juego XD Debería hacerlo yo, era mi mejor amigo Pero yo soy la única que puede Me meto en el momento para el combate ¿Por qué entré en ese letargo? Ahora tuve la respuesta Entonces el hechizo que detuvo el tiempo para ti era avanzado y arcano Porque mientras observaba el flujo de la magia en el cuerpo Fue de su momento exacto en que despertaría Entiendo, cuando se prepara un teatro El cofre contiene un equipo esencial Celestial, iba a decir Hay módulos celestiales Es buen momento para empezar a usarlo Ah, patea Oh, se mantiene una patita Te pateo la cara Te pateo la cara Uy, ya, te pateo la cara Uy, te dejo sin cabeza Uy, te dejo sin cabeza ¿Tiene un cofre? Dice, menú principal Seleccionó una manera para cambiar de equipo Vale El nanguí debe estar usando Lanzado Kung Fu Juego Si estás preparado para el próximo paso es Pulpo sangriento Toma 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 Un juego así de hensin seria épico No yo si lo jugaría sin pedos Cristobal Gamert Igualito dice Dice No mamen hensin El menú de personajes Igualito XD Arranja una bola de agua Que rebota hacia los enemigos Hoy voy a dar la sensación Como garras intrusas Que arranjan A la vez en mi meca Es como un experimento Que te digo con una porción Que te digo con una porción Que te digo con una porción Pero con el tiempo El cristal te devorará Pero Creo que el procedimiento Te hubiese recomendado Pero no aseguran que estarás a salvo Si el otro es una ganga de fron Todo es por los límites de mi cuerpo Mejor que me diga Y saldré toda la línea que pueda Otero Tengo un problema de ignorar Lo hiciste antes y lo dan otra Eso es por dejarme elegir Bien No te decepciona Pero prometeme que no te exigas más Ah Cargaron Dice Y lo que es igual, igual Sabes que es así Tiene mucho texto Contra los monos del castillo Tiene que haber inventado Lo que es igual Clips random black Dice Imagínate jugar con Diluc 2D Pegando hostias carita riéndose Oboyo Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Y las dagas Oboyo Dice Literal le jalaron las patas Literal le jalaron las patas Banda ¿El cuchillo cómo es? Tengo una daga Ah vale No puedo No puedo usar más de un equipo ¿No? Ah Me gusta la daga Chupa el huevo la daga Si fueran dos Te lo compraría Pero no lo es Tengo con las patadas ¿Cómo corro? Oh Con este esquivo Venga No puedo correr Vale No puedo correr La león Minerva Vale No puedo correr A ver Mira tu casa Oh Voy Dice Con las C corres Consumible Oh Podés destruir eso Se dan cosas, ¿no? Ajá, algunas puertas se abren Cuando miren, coloco el brazo Frente a ellas Ah, ya Oh, vale Ven acá, pulpo Dice Fadid que si le das al alt-f4 Corre escarita riéndose Ven acá, bechucha Toma Vale, no van a dejar de salir nunca, me imagino Vale, me genero más maná Hay que buscar la manera de generar maná rápido, chicos Oh, bojo Dice Black dice Que si le das clic derecho en su nombre de Twitch sale silenciado Cargo Dios, armadura Ya, a ver O sea, me dieron Anillo oxidado ¿Qué me da esto? Defensa y constitución O algo así Supongo que Fragmento La picadura Dice Orales, déjame probarlo en TC Pero no me dieron nada Más que uno Solo fragmento Inventario Dice Y si mejor pruebas Pito Ah, va a empezar con sus pendejadas Ah, vale No tengo para recuperar Peme Que gusto Bueno, estaría conseguido un doble salto Muy interesante Dice Usted no aprende Órale, si está bien chido No, no, no Ah, carajo Para afuera Dice Gracias por el ProTip XD Si funciona Gracias por el ProTip Si funciona Dice Me dio algo Me dio Oh, vestimenta Vestido campestre Imagino que después Le voy a poder cambiar la ropa O algo así ¿No? Toma Ateo la cabeza Dulce para bajar Vale Ok Ok Las velas pueden soltar Una rosa de maná Cuando la destruyen Ah, vale Ya que sí Hay que destruirla Dice Bueno, Black Ahorita regreso Mi pana XD Ok O voy yo Dice Pince clip silencia Solo a lo pendejo Aquí puedes guardar Aquí puedes guardar progreso Guardamos ¿Qué pedo? 1% Llevo desmapeado Stramlabs Stramlabs Dice Thank you for following Paulina San01 Hola, buenas Paulina ¿Cómo te vas? Gracias ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Cañón Dice Ese juego es de paga No Bueno, sí Lo compré Es original No es de paga Digo Si te refieres a de paga De que es como Más o menos Es como el Genshin Vale Usa el fragmento Cañón niño Para adquirir ¿Cuál es el fragmento? Ajá ¿Cómo es el fragmento? Spagmento Peñón flamígero Favorito A ver ¿Cómo lo cambio? Paulina San Gracias por apoyar al pájaro colorado Ah vale Ya lo tengo aplicado pero compraste el juego en físico o como y en físico está el unboxing en el canal crisis abierto revísalo ah vale ya entendí no pues él se refiere por ejemplo a si es de paga en el sentido de imagino que pero no lo cambia no tienen debilidades no me explica como cristobal gamer estas cosas dice en qué sentido es yo creo que se refería a cómo se llama a que era por ejemplo así algo así como que bueno eso lo entendí yo cristobal gamer dice pero ese juego no tiene micropagos en sí o sí no no tiene bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol hola polina mierda me caí ah ya puedo hacer doble ya puedo hacer doble sal o bollo dice el sonido que hacen esos monstruos parecen al robot de las ruinas del gensil es triple cañón cristobal gamer díaz la verdad parece un juego Vale, archivo compendio. Tengo que ver. ¿Todo por ahí? ¡Escuparla! Primo de Adet. Toma, toma, toma. Me gusta que te marcas los cofres. Con eso es genial. Que así es fácil explorar. No sé, pero yo lo agarre. Vale, aquí abajo hay una puerta que... Vamos apuntando por ahí. Lo va guardando. Vamos. Me necesita un doble salto aquí o algo. Porque si no, no puedo llegar allá. Ahora lo que veo es que me falta mapa por acá. AXE. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Y no corre la chingadera, está como para explorar. Salió un nuevo enemigo. Click random black. Dice. Ostras mira. Que miro cabrón. Cofre, pero no puedo. Necesito. Ese es el primer cofre que no me puedo recoger. Menos que pueda congelar a ese huevón. Supongo que se ha de poder. Más adelante. Ah cabrón, era un cofre y maldito. Oh. Dice. Los farons se resetea y creo que te daban algo, no me acuerdo XD. Oh, sube de nivel la habilidad. No se mueren, supongo. No se mueren. ¿Cómo? Los farons, no se mueren farons. Ah vale, entre más matas de ellos, más experiencia gana. Oh, una Claymore. Clip random black. Armas nuevas. Dice. Los que estás rompiendo lo morado, las farolas, el autocorrector XD. Ah, era una Claymore. Vamos a probar. Tiene más ataque. Una Claymore tiene más ataque. Inferno. Tiene más inteligencia. Este va para más daño. Esta defensa tiene mentalidad, vale. Campestre. Los fan de Dela rara. Oh, se le cambia, mira. Me dejaría esta. Lol, espadazo que le mete. Ah, eso sí. Para pegar a una mierda. Toma. Comparte esa. Toma. 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 Trabesota. Toma. Vale, aquí es donde no se podía entrar. Oh, boludo. Dice. Te falto uno atrás. Easy, tranqui. Le saqué la mierda. Qué bueno. Puedes disparar un arma. El equipo es una bala consumible. Cuando te quedes sin el tipo de bala correspondiente, la prueba con una mucho más débil en cantidad de límites. A ver. Me dieron. Oh, una pistola. Genial. Tiene balas infinitas. Bueno, tengo balas de punta blanca. Oh, genial. Toma. Ahora, ¿cómo llego aquí? Oh, puedo romperlo. M-Max. Me dieron dinero. Venga. Debería haber una opción para cambiar de arma, bo. Más adelante imagino que me van a dar. Por lo pronto no voy a quedarme con la pistola. Es muy lenta, bo. Hasta ahorita me renta más en las patadas, bo. Es más rápido. Ya vine, ¿no? Ya vine por aquí. Venga, acá arriba. Cálmate, loco. Cálmate, loco. Oh, bojo. Dice. Te falto un cofre. Sí, pero antes no se puede subir, Fadel. No se podía llegar a él. Por eso hace falta. Sí. Por eso hace falta. un copo escondido mucho dinero ojito que los monstruos vuelven a salir eso es lo que llamó la atención en la primera cita no antes es que se puede hacer las vi asquerosa vamos a intentar ir al cofre a ver cómo lo conseguimos pero no creo que se pueda conseguir ahí estamos alguna habilidad para poder para poder entrar coño coño por favor lo malo de volver es que te salen los monstruos es un dolor de pito no 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 ah que ya está roto por eso el mp es tan importante para los monstruos más fuertes el mp es lo máximo si no que hay que es y y y y y y y y ¿Será que es que aquí se rompe? No creo, ¿no? ¿Cómo se subirá aquí? No tengo ni jodida idea. ¿Se tendrá que tirar algo aquí? Oh, voy. Dice, mira en ajustes en controles. Pero no vino para acá. Archivos, a ver, notas, misión, objetos de monedas técnicas. Patada voladora impactante. Oh, eso no me lo sabía. Aprendimos algo nuevo, gracias. Lo único malo es que gastamos maná, pero bueno. Oh, boyo. Dice, de nada. El problema es que no tenemos... ...croles. Momentos, dirección, ataques, salto, apuntar con el brazo. Irian. Vamos a intentar con la pistola, a ver si con la pistola podemos hacer algo. Debería haber alguna forma de llegar allá. Oh, no. ¿Látigo? ¿Cuándo conseguimos el látigo, chicos? Ah, o sea, entre más juguemos con una, con una, ¿cómo se llama? Con un arma, más, eh... ...no, más cosas nos va dando. Genial. Quítate el tema, el tema asterizas. Ah, mira, este da fragmento y no me lo ha dado el puñete. ¿Quién sabe? Deja el pinche cofre, que se joda. Voy a tardar la vida ahí. Si quieres, búscalo en internet, Fader, y me dices, jodón. Para mí que debe de tener algún doble salto o algo. Sí, está muy alto esa madre. Debe de tener algún truco ahí, medio estondito, medio baboso. No está ni siquiera mi amigo Boris como para que le pregunte. Es el que ya jugó esta madre. No está ni siquiera mi amigo, no está ni siquiera mi amigo, no está ni siquiera mi amigo. ¡Eh, pendeja! Fíjate, buenas noches, Norma. Cristobal Gamer. Dice. Yo me voy, Black, estoy cansado. Adiós. Que descanse, Chris. Ya que Cristobal no esté cansado, a la madre. Ese día, vamos a hacer... Digo que debe haber alguna especie de doble salto Ahí está el chavo, mira Un diamante rojo en el ojo A ver, hola bella del mente A ver, dime que no hiciste esto ¿Cómo que no? Después de todos los pecados que los humanos arrojaron Esto con todo lo que te hicieron Tienes razón más reales, pero lo que haces es igual de maligno Lo que hicieron lo que me hicieron fue modificarnos el cuerpo Yo quiero modificar el mundo Ya hay quien me gané Acompáñame a mí Es la única que comprende el dolor que se... ¿Dónde creen que llegas eso? ¿Qué dijiste? El poder no nos hace buenos malos Eso depende de nuestras cosas Había perdido la humanidad, pero medio... El vicio de la plancha, ¿no? ¿Recuerdas? Vamos a ver Vamos a regresar Es que... En tu camino no tendrás a Obtúrsa Es que el problema es entregarte a los poderes Tumana cuando termine todo Quizá tengan más ganas de que... ¡Vamos! ¡Gremory! Toma 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 Puedo curarme. ¡Mierda! ¡Ah, me alcanzó! ¡Ah, me muero! ¡Adiós! Vale, obviamente no se le puede matar aquí con esto. Con las buenas patadas, pero bueno, vamos a intentarlo. Se puede usar las otras armas, pero bueno, no quiero. Ah, había un camino de aquel lado. Miren, no lo vi. Vamos a regresar por aquí. Vamos a aprovechar. Comandor Root. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Me parece que dejamos algo. Este es por acá. Norman Cannon. Dice. Ese jefe se ve difícil. Nah, tan sencillo. Yo lo vi sencillo. No lo vi tan... Digo yo. Pero bueno, luego yo hablo huevada, así que... F por mí. Mira, ¿ves? Es lo que te digo, Fadel. Debe haber alguna forma de brincar doble aquí, porque no he podido llegar a esta madre. Eso debe ser, que tenemos que brincar doble. Es que no le encuentro otra lógica. No. Se murió de dos golpes. What the hell? Igual acá, por ejemplo, hay otro allá arriba. Al menos son infinitas las ánfuras. Con lo cual podemos hacer mucho daño. Norman Cannon. Vale, vamos para allá. Dice. Ajá y saltaste alto. No, pero no salto tan alto como debería. Ay, pendeja. Vale, le he bajado bastante. No, no. ¿Me da? Mierda. mierda no me cure, ahora no me cure por bruto porque tenia para curarme y seguirle pegando ya voy entendiendo más o menos su mecánica Norman Cannon dice faltó poco y esquivaste bien y eso rogué Garel bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol mierda no brinque ahora me comí doble la madre ese ataque mierda mierda ah... inventario poción, doble poción mierda viene para ver vale vale ahí ahí agartha asquerosa déjate pegar mierda es que me pega ahí mierda esa madre mierda es que me pega ahí mierda 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 el tipo iba es no puedo hacer comida en caso de cañón el están en y y ¡Ah, pendejo! No sé si va a haber que usar otras armas, voy a ver que usar otras armas, porque no puedo acercarme a pegarle cuando hace esa madre, lo acabo de ver ahorita, espera, vamos a tener que usar otras armas, a ver, salzado, ok, la que leímos no me parece buena arma, como, mete un putazo y, bueno, mete el doble, y la pistola de lejos, bueno, puede funcionar, bueno, por ejemplo, para esta fase es mejor la pistola, o, que le pegas acá, le pegas aquí, te protejes, ahora para, bueno que se pueda cambiar las armas, ahora que, eso de aquí le mete un vergarote bueno, cambiamos al arma, debería haber una forma de cambiarlo más fácil, pero bueno, vale, no le hacemos mucho daño ahí, pero, os le estoy metiendo daño, es lo que importa, es lo que importa, eh, cabrón, ah, bueno, a esto me lo pa' carajo, a esto me lo puedo cargar aquí, con magia, cambiamos a la Claymore, aquí, aquí, con manga, tomo, saco, toma, 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 cambiamos al trabuco, Mierda Mierda, mierda, mierda No, asqueroso Insisto, debe haber alguna forma de cambiar rápido las armas Vamos a la Claymore, que es la que más daño hace A chingar a su madre El uso de tentáculo de Sotador Acá los amigos con tentáculo de Sotador Ovi, solo un destello de Gebel que conozco Todo lo que hay que pasar para llegar al castillo Nada mal para hacer el primer capítulo Ahí está el barco, ahí llegamos Esto es una aldea Son más rápidos de lo que queríamos Llegamos, pero no Aquí teníamos Encontrarnos con uno Bueno, pero espera Lejaré el área Aún no hay gemones por aquí Ah, vale Algo así Ah, vale Se puede regresar A recoger las cosas Arpan Lo que pasa es que la Claymore es buena Pero Pero, pero, pero Es muy lenta Madre, quita Como quita la cucharacha Esta, güey Una rata gigante Que ataca a los enemigos Espérame un tantito Insisto, de verdad De alguna manera Algún menos Ah, mira No me había fijado No se me olvida Lo de esquivar Vale, ahí está Se va a llevar a la muchacha Culero Oy, oy, oy Mamacita Se puso todo en blanco Ay, ay ¿Puedes que eso significa que? No me hagas antes, Dominic ¿Qué hay en contactos? Dele No, esto así Tienes una suerte Que nos acompañan Asegúmenes Tiene suerte de contar. No me hagas antes de contar con Jill, Miriam ¿Vale? No me hagas antes pero no te lo voy a decir No me hagas antes de dormir No me hagas antes de dormir Miriam La Fragmentsa de Bebel Es responsable de Moja del Castillo Oh, no hay que hablar Si, hablaste con él No sé si te lo alegre No sé si te lo alegre Es esta año que la invasión de demonios Que generó un lino Y, Justo coincida con el despertar Respetido de la otra De la otra después de D-Hein. Ya en la zona está ahí. Para mí, en la zona de D-Hein. Tendría que la trajera para que viera. ¡Ah! Gasolaro de D-Hein. No tengo instrucciones de obligártelo. No hace falta que lo esté bien. No lo entendría. Lo que se dio aquí solo me da más botones. Gracias. Sí, disculpas por encargarte. Hola, ¿estás bien? Estoy bien, gracias. Te llamas. Ya, Ne. No deberías estar aquí. Vamos por aquí. Pues nada. Seguimos poco antes y en este sitio parece seguro. Estudia Ney y yo nos quedaremos aquí. Podemos ayudar a Miriam desde el lugar azul. Eh, no puedo pedirle que entre aquí sola. Me engañes. No tengo nada para pelear, tú no. Esto es lo valiente. Vale, Miriam, no te preocupes. Bueno, estamos aquí sin necesidad. Pero le damos aquí. Gracias. Vamos a dar un taller para cuando estés aquí, Miriam. No ten cuidado, por favor. No, no se jodió para allá. No se jodió para allá. Se jodió para allá. Un tonto se jodió para allá. Vamos a dar un taller aquí. Miriam, bienvenida Como es tu primera vez aquí Te contaré un poco sobre el puesto de suministro Por favor, hice los preparativos Para que puedas comprar y vender objetos aquí Me ha gustado darte lo que necesites sin costo Pero los fondos de la iglesia no llegan a hacer Necesitaré dinero para mantener el puesto esta vez Porque no tengo esto También puedo comprar de fragmentos si ya no los necesitas Espera, ¿se permite conmisión con fragmentos? Por supuesto, la iglesia pronto los recolectará Y se se va a comprar No se me permite venderlos, pero no puedo comprarlos L.U.G. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol L.U.G. Dice L.U.G. L.U.G. Dice Hola Luego de que va Pues Tenemos que ir a salvar En general tenemos que ir a salvar al mundo Porque hay algún castillo de demonios Ya se aceleren Pero buscaré unos No se recomiendo que vendas fragmentos para A ver No se recomiendo que vendas fragmentos para A ver Esto es el final de la explicación ¿Vender fragmentos? ¿Pociones? Harina, azúcar, leche Sánchez, etc Moneda de 8 bits Recurso legal Moneda valiosa y rara de curso legal Recurso legal Recurso legal L.U.G. Dice Tipo Castelvania Si, de hecho es como el Castelvania Mira, botas de Vale 18 mil No tengo ni puta idea de que voy a comprarlo Ah, no, vale 1800 Lo siento Yo me las compro, ¿no? Ah Las voy a comprar después si las necesito De darte esto Es la llave de la construcción Todos ahora les probamos a fondo Gracias No sé lo que viene de que entrenen su problema Todos quieren el problema de resolver Si pueden resolver Si pueden resolver Está bonita la Dominic ¿Qué que lo hará? A ver la niña dice Hola, espero que estés lista Para segurar el dinero No mames la niña Este es lista para desembolsar dinero Dice la hija de su puta madre Un equipo topográfico de desarrollamos Topográfico en palabras simples Permite que trae imágenes de la vida real Paisajes, personas ¿Qué? ¿De verdad? ¿Puedo probarlo? Por gracia no tengo Los muros de plata y los ejes De hecho lo he encontrado Nada, F con E F con E Pero es más fácil mostrarle alquimia Y hay que explicarlo Mira, tengo un montón de decisiones Fabricar Oh, puedo fabricar cosas Armas No las fabrico, ¿no? Trabuco Tampesinola Armadura de placas Nillo Gente Murciélago Norman Cannon Dice Falta que alguna diga Llamete kudasai ¿Y? Algo también Tampino ¿El objeto no puede permitir que oscure más? ¿Dónde? Cuando se trata de objetos que les ronozca Tendrás que ver la forma derotra F con E ¿Dónde? Además, los cristales amenazos Que te pide los proyectos Se pueden transmontar Al igual que los objetos ¿Está bien? Hace A Ah, ninguno ¿Come Bien hace tiempo? Ah, cuenta todo lo que estaba ¿Qué? ¿Dónde? 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 La primera vez que ingiere un alimento nuevo, Miriam recibe un alimento. Pues nada chicos, aquí vamos a los de YouTube, vamos a dejar por aquí el capítulo, y nos vamos a dar el siguiente, venga, los de Twitch aquí nos quedamos.